Estos son los mexicanos con más goles en cada uno de los últimos 11 torneos. ¡Somos una vergüenza! Atrás han quedado los tiempos de los goleadores mexicanos de época en la Liga MX. Recuerdos quedan de goleadores como Borchetti, El Matador, Peláez, Carlos Hermosillo, incluso Mar Bravo. La realidad es que poco a poco los delanteros mexicanos han ido perdiendo protagonismo contra los extranjeros y pocos son los que realmente logran sobrevivir. En este video les vamos a contar quiénes son los mexicanos con más goles en los últimos 11 torneos de Liga MX. La usura 2016 Oribe Peralta El cepillo Peralta se mandó a un torneo con las Águilas del América en el que metió 9 tantos. El campeón de goleo de ese torneo fue André Pierre Guignac, el francés con 13 dianas. Apertura 2016 Irving Lozano El Chucky rompió con fuerza y logró anotar la nada despreciable cantidad de 7 goles portando la playera de los Tuzos del Pachuca. En este campeonato el título de goleo fue conquistado por Dairo Moreno y Raúl Ruiz Díaz. Cada uno hizo 11 goles. Clausura 2017 Oribe Peralta Oribe Peralta anotó 8 goles con la playera azul crema con la de las Águilas del América y se quedó muy cerca de ser el campeón goleador. En esa ocasión fue Raúl Ruiz Díaz que metió 9 anotaciones. Apertura 2017 Víctor Guzmán 8 goles marcó el pocho con la playera del Pachuca en este campeonato en el que el título de goleo fue compartido por Avilés Hurtado y Mauro Bocelli que anotaron 11 goles. Clausura 2018 Arturo González Ponchito González fue el mejor mexicano en cuanto a goles en ese torneo ya que anotó 6 tantos. Sin embargo, el campeón de goleo fue el cabo verdiano Yanín y Tabárez que metió gol 14 veces. 2018 Víctor Guzmán Una vez más aparece el pocho en la lista. Esta vez logró marcar en 9 ocasiones, teniendo su mejor temporada individual con Pachuca. Aunque el máximo romperredes del torneo fue Guiñac con 14. Clausura 2019 José Juan Macías JJ Macías anotó 8 goles en aquella ocasión, pero la realidad es que se quedó bastante lejos del campeonato de goleo que se lo llevó su compañero de equipo, el ecuatoriano Ángel Menard. Apertura 2019 Alan Polido Por fin les podemos hablar de un campeón de goleo mexicano, jugando para Chivas, el cual por cierto fue su último torneo con la Rojiblanca. Poligol anotó 12 goles, con lo cual se quedó con el campeonato de goleo, que tristemente no fue en solitario, ya que empató con el argentino Mauro Quiroga. Guardianes 2020 Henry Martín El americanista logró 7 goles en aquella temporada y se quedó también un tanto lejos del campeón de goleo de esa temporada, que fue el uruguayo Cabecita Rodríguez. Guardianes 2021 Santiago Ormeño Ormedeus fue toda una sorpresa y logró anotar 9 goles, sorprendiendo a propios y extraños. El campeón de goleo fue el choricero Pedro Alexis Canelo, que anotó en 11 ocasiones. Grita México 2021 Alejandro Sendejas Con 6 anotaciones, el futbolista del Necaxa fue el mejor mexicano en aquella ocasión. 6 golecitos, que se quedó un tanto atrás de los campeones de goleo de esa temporada, que fueron Berterame, del San Luis y Nico Eldiente López, con Tigres, ambos 9 goles. Conocidas esas estadísticas gambeteros, nos podemos dar cuenta del bajo promedio que tienen los mexicanos en cuanto a goles, lo cual se ve reflejado muchas veces en la selección nacional mexicana y es un problema que tenemos que batallar día con día porque es muy importante no solo para la liga, sino también para la selección mexicana. 7 golecitos, que se quedó un poco más allá de la selección mexicana. 9 golecitos, que se quedó un poco más allá de la selección mexicana. 10 golecitos, que se quedó un poco más allá de la selección mexicana. 10 golecitos, que se quedó un poco más allá de la selección mexicana. Gracias.